Sil y Huesca de México ¡Arriba México, cabrones! ¡A huevos! Pues ya es la hora de que se nos quite la pena de que se nos quite lo que nos estorba ¡Quítatelo todo! ¡Empiezo yo! ¡Pero qué rico es que le llegue al baño con tanto sabroso! ¡Ay, me muero de calor! ¡Empapada de sudor! ¡Ya no aguanto este vestido! ¡Quítatelo todo! Poco a poco baja el sol y la noche se asomó ¡Sólo quiero rock and rock! ¡Gósalo, gósalo! ¡Qué rico no salir de la cama! ¡Báillarte de su vida en la playa! ¡No te metas con la ropa apretada! ¡Más un poco lo que te dé la gana! ¡Eh, oh! ¡Quítatelo! ¡Tómago ligero, despeina tu pelo! ¡Eh, oh! ¡Quítatelo! ¡Apantinete a mi ya que suelte el equipaje! ¡En la vanante corazón! ¡Eh, se vuelva loca la razón! ¡Aprendí que en el bolso en los cautelos! ¡Oh, oh! ¡Víjate al océ! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ay, oh, oh! ¡Y, oh, oh! ¡ leaf no es solo trabajo! Qué rico parar por un rato Churro, nachena, taco Ser feliz, te sale barato Qué rico no salir de la cama Bañarte y despedirte en la playa No te metes con la ropa Te da más, haz un poco lo que te dé la gana Eh oh, quita el calor Toma lo ligero, despeina su pela Eh oh, quítatelo Toma lo ligero, maquillaje, suétele mi paje Ven a ganar su corazón Que se mueva el hombro a la nación Te metí en tu bolso y los cantos Toma lo ligero, toma lo ligero Caminando en descanso, un lugar Con mis amigos, te voy a cruzar Te metas en el limón Trae la guitarra que quiero bailar Y mis palabras ya no sorprendí a dejar aquí atrás ¡Quítatelo! Quita, 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 quítatelo Los sueños son los brazos que manejan con mi destino No quiero menos amantes y tener más amigos Soy de su color, con quita de tu sonrisa Voy a perdonar tu alma sin perderla Si no, deja bailar tu corazón Que se vuelva loca la razón Que el índice y el bolso y los tambores Quítate, quítate, quítatelo Eh, quítatelo Eh, quítatelo Eh, quítatelo Eh, quítatelo Eh, oh Es un show muy especial para mí Porque Hace ocho meses Me pusieron una prótesis de cadera Y tengo dos De titania Quiero decirles que nada me va a parar Por este cariño Por este aplauso Y por pisar este escenario Es mi segunda vez aquí Y quiero abrazarlos a todos Y decirles que todo este Esfuerzo Lo hice para ti Para seguir siendo feliz Seguir bailando Y nadie te puede parar Si tú tienes el amor Que este día siento Gracias por estar esta noche aquí Para mí es un día de suerte Tengo un pobre corazón Que a veces se Se abajó Pero nunca se rindió Entre estrellas de cartón Me di la ilusión Que llegara un ángel Que levante Y que me diría Que lo amé Y de pronto Un día de suerte Que se me hizo conocerte Dime que buscarte En mi camino Amante En mi destino Venerte Por siempre Conmigo Y nunca se me Quieres de cantar Y que tú sientas Lo mejor Dicen que este Lo mejor No tiene Sol Somos el mundo Que tú el mundo Y mi mundo Lo más Dime que este Estrellas de cartón Perdí la ilusión En llegar a una que me levante Y que me pida que lo andé Suerte se me hizo conocerte Para que no hay que ir y no tenerte Suerte se me hizo conocerte Para que no hay que ir y no tenerte Y que tú sí le aplauso mismo ¡Gracias! 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 ¿Estás listo? ¡Suscríbete al canal! 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 Y si de grande creo tus cuentos, no lo intentes más No te acerques, te quiero y no quiero dejar de atrapar León y Rúmbara Excelente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!